Bienvenidos amantes del séptimo arte hoy en Hablemos de Cine tenemos el libro de la selva. El libro de la selva este clásico de Disney que bueno empezó siendo una caricatura ahora la tenemos en live action con personas reales y para ser más específico lo tenemos con una sola persona real vamos tenemos algunos bits algunos island bits pero tenemos a un solo personaje en live action vamos a decirlo así o tenemos a un solo personaje real que es Moki interpretado por Neil Ceddy este niño que realmente sorprende su actuación. hola 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 Quien interpreta, repito, a Mogli Que bueno, nos sorprende con una gran actuación Ya que tiene que interactuar con nada realmente Porque todo lo que vemos es computarizado Todos los animales que vemos, la relación que tiene con los animales La interacción más bien que tiene con los animales Pues es completamente ficticia, ¿no? Voy a hacer aquí un paréntesis Y vamos a empezar con esta sección de este programa Que se llama paréntesis Para explicar un poquito de esto que menciono de los beats Y de los silent beats Muy bien, ¿qué es un beat y qué es un silent beat? Un beat es un personaje que tiene interacción Con uno de los personajes de ya sea una película Una serie, una telenovela, lo que sea Un beat es alguien que tiene esta interacción Y si habla, habla con él Puede ser un cartero, puede ser un mesero Puede ser, digamos que un tipo de extra Pero que habla, pero que habla Y que tiene interacción con el personaje Un silent beat, como lo dice el nombre Silent Es un beat que no habla Es decir, alguien que tiene interacción con el personaje Pero pues no lo vemos hablar O no lo escuchamos hablar más bien Entonces un silent beat básicamente es un beat que no habla Y puede ser igual Cualquier personaje secundario Cualquier personaje que digamos esté de fondo Sin embargo, se confunde a veces el silent beat y el beat Con un extra, no, un extra Hace la función únicamente de fondo No tiene ninguna interacción con ninguno de los actores Con ninguno de los personajes Y no tiene nada que ver con, vamos Con alguno de los personajes A diferencia de los beat y de los silent beat Que si tienen interacción con el personaje El extra únicamente los de fondo Y bueno, es más ambiental Que otra cosa, ¿no? Tenemos el libro de la selva Esta es una película Pues un 80% o 90% Hecha digitalmente Por computadora Pero es una película muy divertida Es una película bonita Es una película familiar Que te cuenta básicamente la historia De El libro de la selva Este clásico, repito De Disney Que ya anteriormente habíamos Pues habíamos visto, ¿no? En inglés Tenemos las voces De Scarlett Johansson De Bill Murray Tenemos la voz de Lupita Nyong'o Tenemos la voz de Christopher Walken ¿Sí? Tenemos la voz de Christopher Walken Y bueno, en español Tenemos las voces, ¿no? De Francisco Céspedes Tenemos las voces De Héctor Bonilla Tenemos la voz de Susana Zabaleta Tenemos la voz de Enrique Rocha Voces bastante fuertes, ¿no? Y bueno Que hacen Pues de esta Una buena película Tanto en inglés Como en español A mí, como Creo que he comentado No me gustan las películas Dobladas en español Sin embargo Esta es una muy buena película Un buen doblaje Disney siempre Ha elegido Pues buenos Buenos doblajes Para cada una De tus películas John Favreau Quien es el encargado De la dirección De esta película Bueno Lo conocemos Por dirigir Esta saga De Iron Man Dirigir La 1 y la 2 Y producir La tercera película Y bueno Estar involucrado También en la producción De Los Vengadores De aquí en adelante ¿Vale? John Favreau Bueno Es un Es un director De cine comercial Es un muy buen director Lo hemos visto En buenas películas Como Iron Man 1 Y Iron Man 2 Y bueno Lo podemos ubicar Como Happy Quien es el chofer De Tony Stark En las películas Justin Marks Quien es el guionista De esta película Creo que hizo Un excelente trabajo Ya que bueno Respetó completamente La historia de Disney Y digo Si Realiza Una buena adaptación De Pues de este clásico De Disney Sin embargo Creo que El respetar demasiado Esta película A mi se me hace algo Pues Algo bueno De parte De De este guionista ¿No? También destaco La fotografía De esta película Y bueno Esto No solo porque El fotógrafo Hizo la fotografía De una de mis películas Favoritas Que es ¿Vale? Matrix ¿Qué es Matrix? Bill Pope Hace la fotografía De esta película Haciendo un excelente trabajo Y bueno No perdiéndose Entre lo digital Y pues lo real ¿No? Si vemos Que hay Pues locaciones Si vemos Que hay set Y creo que Y creo que hace Un excelente trabajo Ya que Básicamente Todo Es en exterior Y bueno Tiene que Estar manteniendo La luz Constante Y Una iluminación Pues precisa Para que no se pierda Pues esta Este universo Este ambiente En el que Nos tiene Y bueno Ahora vamos Con una de mis Partes favoritas De ir al cine Que es Traga Exactamente Que es comer ¿Qué comí? Yo que comí ¿Qué les recomiendo comer? O por lo menos Yo que comí Al ver Pues al ver Esta película ¿Qué comí? Comí Me comí Unas palomitas Me comí Unos Unos cacahuates Surtidos Los cuales Fíjense bien Los cuales Ya cuando Las palomitas Las tenía Por ahí De la mitad Digo No eran Unas palomitas Grandes Lo que hice Fue Agarrar Las Los cacahuates El surtido De cacahuates Y lo metí Y vamos Los 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 vacié En En el En el Bote Bueno En las palomitas Y me supo muy bien Porque Es rico Hacer Es rico De formación Es lo Me 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 Y Y Unos Semanem Que se me cayeron No estaba bien El cine Entonces Me he de ver Yo comí unos dos o tres Emociones Porque los demás se me cayeron Entonces Pues fue 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 Básicamente Yo Me comí Para ver esta película Y bueno Pues si son fanáticos O si les gusta Los animales Si les gusta Disney Si les gusta Obviamente Si les gusta El libro de la selva Vayan a ver esta película Es muy buena Es muy buena La película Es divertida Es bonita Es linda La película Creo que Pues Disney Siempre maneja Un estándar Para realizar Sus películas Y bueno Esta no es la excepción Es una gran película Vayan a verla al cine Y bueno Cuando salga en DVD En Blu-ray Pues Véanla Rentenla Adquíranla Cuando Aparezca En estas Aplicaciones De Perdón Cuando aparezca En estas aplicaciones De streaming Bueno pues Ahí este Pues veanla La verdad Esta Esta muy padre La película Esta Esta buena Esta buena ¿Cuánto le pondrías Tú Tú le pondrías 10 Muy bien Yo le pondría 9.5 No sé por qué Pero Pero si Digo A Disney Yo creo que Si Siempre Siempre Maneja Repito Un estándar Muy alto En cuanto a calidad En cuanto A todo lo que Conlleva Sus películas Ver esta película En 3D O en 4D Creo que Te da una experiencia Pues más Pues un poco más fuerte ¿No? O digamos Más fuerte Porque Vamos sintiendo Los pasos Vamos corriendo Junto con los animales Vamos corriendo Junto con el personaje Y creo que Que verla en 4D Le da un plus Todavía A esta Pues a esta Gran película Yo creo Por eso se me cayeron Los animales Como estaba en 4D Se me cayeron Ajá Entonces Si Digo Verla en 4D Pues La verdad Creo que la disfrutas Un poco más ¿No? Más uno Como adulto Yo creo que los niños Igual Pero La disfrutas mucho Porque bueno Se te mueve Absolutamente Todo Todo se te mueve Y Y pues Pues Veanla Veanla Vean esta película Ya sea en 3D O en 4D O en una sala convencional Porque pues Si te Pues si te atrapa Muy bien Pues les agradezco mucho Que hayan visto este video Que Vean Los demás contenidos De este canal Que bueno Ustedes ya los conocen A todos los que no se han suscrito Pues Les recomiendo Verdad Que se suscriban A este canal Para que Conozcan todo el contenido Que tenemos Tenemos Además de Este programa Que son reseñas Comentarios Y demás Pues tenemos Pues tenemos Una serie Tenemos Un programa De reportajes Tenemos Sketches Tenemos un programa De variedad Que bueno Está Está por salir Próximamente Va a estar La nueva temporada De este programa Que se llama Sinlogueos Les agradezco mucho Que comenten Díganme Pues que les gustó Que no les gustó Vamos a intercambiar Un poquito De información Pues Por medio De Pues de esta Plataforma ¿No? Les agradezco Nuevamente Por ver este video Por suscribirse Y bueno Pues no me queda Más que decirles Que No dejen de ver cine Esto fue Let's Talk About Cine El libro De la selva